No sé si escucharon que hay un periquito que tenemos que toca la puerta Un perico se cotorreó a unos testigos de Jehová que esperaron más de 30 minutos afuera de una casa Con la esperanza de que alguien les abriera la puerta La razón es la vez respondida ahí voy cada vez que tocaban la puerta La curiosa historia la platicó a través de su cuenta de Tito El dueño del perico Arroba Joshua GZ Quien incluso demostró la expresión de su mascota cada vez que alguien toca la puerta Voy llegando a la casa y hay unas personas y veo que hay unas personas Que eran unos testigos de Jehová Voy llegando y les pregunto que se les ofrece Y me dicen estamos esperando que nos abran Porque hay una persona que está diciendo que le tocamos y nos dice Ahí voy, ahí voy Y pues no hay nadie, estoy yo solo No sé si escucharon que hay un periquito que tenemos Que toca la puerta Y dice ahí voy, ahí voy Y pues a este loco Ahí tienes 30 minutos de los testigos de Jehová esperándolo Porque es el que les está diciendo Ahí voy, ahí voy Como era de esperarse El video se viralizó Y en los comentarios los usuarios no pudieron evitar reír Por la broma del perico